Bienvenidos a un episodio más de Con la Comida Sí Se Juega. ¿Ustedes creen que el arroz sea indispensable en la comida japonesa? Con la Comida Sí Se Juega, un programa músico, mágico, gastronómico y divertido. Hoy descubriremos mitos y verdades sobre la comida japonesa. ¡Vamos a jugar! ¿Los japoneses solo comen sushi? Veamos tu respuesta en Instagram. Verdadero, 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 falso. Aunque los rollos de sushi son uno de los alimentos más famosos japoneses, no son los únicos. Japón tiene detrás una gran tradición y variedad culinaria, que va desde el típico desayuno japonés, que incluye sopa de miso shiru, arroz y un encurtido. ¿El arroz es un elemento importantísimo en la comida japonesa? Vamos a ver tu respuesta en Instagram. Verdadero, falso, falso, verdadero. Verdadero, este elemento no puede faltar. Solo se come con otros platillos, enrollado en sushi, convertirlo en onigiri, transformarlo en mochi o incluso fermentarlo en sake. Antiguamente tenía casi el mismo valor que el dinero y es uno de los alimentos más respetados de Japón. ¿Los platos pequeños de la mesa se levantan para comer? Vamos a ver tu respuesta en Instagram. Verdadero, 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 verdadero. Verdadero, los japoneses creen que al comer de un plato pequeño, este debe levantarse para mantener una mejor postura. Dato curioso, la comida japonesa tiene varias etapas de historia. Empieza en la edad antigua cuando tenían gran influencia de China. Luego, en la edad media, se caracteriza por el normativo de shogunato y en la edad moderna. La gastronomía presentó varios cambios debido a la influencia occidental. Gracias por aprender con nosotros y jugar con la comida. Por favor, síganos en Instagram, comenten el video en Facebook, YouTube y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! Con la comida así se juega. Un programa músico, mágico, gastronómico y divertido.